se pone en el título pues muy bien chica ahora solamente hay que esperar a que entre gente mmm mmm esperamos cosas mejores pimpampum 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 hombre fernandito ahora me sale que te que me sigues en una pantallita de aqui al lado mmm bueno vamos a esperar al chulo a ver si se entra y seguimos donde lo dejan ayer capítulos capítulos que pasa si le doy aqui este es el resumen argumental muestra las partes de la historia que ha explorado hombre ahí esta la chula le doy ya no no se si va a entrar alguien mas este resumen sirve para volver a jugar desde cualquier punto de la historia pero la gente que me ha diseñado recomienda que se juegue todo seguido al menos una vez sin volver atrás sin que importe lo que suceda que ya lo se aunque la decisión es suya que yo te androide ya pero no ya no podemos hacer nada chulo hay que eso hay que dejarlo así tio si no no tiene gracia le doy ya esta vamos vamos 3 años cargando ahora el policial se me va a pegar una paliza por haberla cagado pero bueno pero bueno ha sido la fiesta mas aburrida la que ha ido en los últimos 25 años siempre que voy a una de esas me pregunto pero a que narices he venido aquí odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo frikis a ninguno de ellos les importa el arte lo único que les preocupa es el dinero que van a sacarle venga, bebamos un poco con las emociones del acto me apetece tomar una copa que diria soy mayorcito para elegir una medicacion que malute adios no no estoy seguro de que no llamo a la policia llamar no es tonto le habla el androide de carmanfred desde la avenida lafayette 8941 al llegar a casa las luces estaban encendidas quizá hayan entrado ladrones adios adios como que echemos pero que tonto es aquí el eto tonto puto anciano te van a pegar un tiro hey blueston no lo esperaba la verdad no me ayudaste lo hago yo solo hay gente que paga millonadas por esta mierda no los toques mira van a ser míos antes o después así que consideralo un pago por adelantado de mi herencia marcus llévatelo sácalo de aquí tú vale le advierto yo veo advertir advertir advertencia ordena ordena o advertencia hay que votar los tres democracia ordena leo no empeore las cosas escuche a su padre tiene que irse ya lo único que haces es decirme que me vaya que pasa no soy lo bastante bueno no soy perfecto como esta puta cosa ya basta marchate ahora mismo venga vamos que tiene que yo no tenga déjalo en paz adios venga enséñame lo que tienes puñetazo puñetazo no te defiendas me oyes no hagas nada mierda me defiendo o no puñetazo o no a ver el viejito dice que no yo diría que no no le va a pegar el viejito democracia ganada vamos vamos pégame a que esperas te crees un hombre actúo como tal que ocurre eres mariquita si toda miedo pelear cabrón de mierda buah me están dando ganas de reventarle ah no que no puedo hacer otra cosa ah no 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 yo no me quiero defender eh que no que no que no que no le queda nada eh hola no me voy a defender no me deja que no me quiero defender noto culmando pa-ra-pa-pa-ra-pa-pam es obligatorio ponete a mi que entonces se va a ir un poquito a la mierda eh se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico pero no déjalo en paz escúchame te voy a destruir y después donde estaremos mi padre y yo espérate empujar a Leo aguantar aguantamos ¿no? te voy a hacer pedazo si a nadie le importará una mierda ¿sabes por qué? porque no eres nada me oyes nada adiós ¿y ese qué le pasa? Carl no si a ti no te ha tocado venga ya tío si no le ha tocado son máquinas frágiles Carl no se muera por favor no lo haga no se muera recuerda Vargus no dejes que nadie se diga quién eres por favor no 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 padre no por favor todo esto es culpa tuya ahora sí que le voy a dar un puñetazo ¿puedo pegarle un puñetazo ahora? no me parece que no le voy a dar un puñetazo el androide ha sido el androide que hijo puta que diese nooo 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 tío que dice que reotón y que leche como era el otro final tío obedece la carne si no lo hubiera obedecido hubiera pasado otra cosa desde ahora modo terminator ¿Dónde estoy? Bushes Bushes ¡Hombre! ¿El Sergio está aquí? ¡Hora, Sergio! El lugar ¡Tú! ¡Trozo de mierda! Sal del autobús ¡Anda! ¿Nos quedamos en el autobús o nos vamos a un refugio? A dormir Un refugio ¿Conoce algún lugar donde pasas la noche? No tengo ni idea Tienen que bajar ¿Puedes amamarla? ¿Puedes amamarla? ¿Puedes amamarla? Encontraremos un sitio Te juro que está bien la niña, ¿eh? Levanta una hipodermia Vaya pedazo de hipodermia que coge Busca refugio para... Por atrás hay algo... No, vamos pa'lante Esos tíos quieren hablar ¡Helo! ¿Dónde eres? Necesitamos un sitio ¿Sabes dónde podemos dormir? ¡Uf, che, que miedo, ¿no? Lleva la adopción Si se pudiese Pues... ¿Por aquí? Pues por aquí ¿Puedo entrar? La tienda está cerrada Pues vale Caramelos y telas Y telas... No sé, ahora sí que me perdí Es una... Una fragoneta, ¿no? Aquí la puedo tirar A la niña Consuela a Alice Anda, la verga No, te bajé Adiós Oh, sí Oh, sí Pero tú no serás un fantasma Tiene un coche Y no nos lleva Qué inteligente Lo único objetivo Matará al hijo del millonario Vale Vamos a seguir parante Oye, me he equivocado de botón Dormir en un coche abandonado No tiene muy buena pinta Se te pueden desbloquear Otras dos cosas Aquí, aquí Aquí nos quedamos por mí Aquí hay algo Comidas para Alice Pues cógelo Hombre, truena Juguete para Alice Tú Niga El coche del hormigado Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir Nos deja dinero Para que cojamos una habitación Un androide sin techo Lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación Vale Si no va a comprar Será mejor que se vaya Oh, tía En serio Me la suda Que me banen No, no, no Espérate, espérate Armas Le atracamos Atracamos Al Hombre Con piel Oscura Le robamos Ya está Pero le saco la arma O puedo sin arma Que a lo mejor me la quita Y nadie que triega eso Vale, vale Vamos a ver Patas de cerveza Aquí desbloqueando cosas Pin, pan, truco, truco Pin, pan Bueno, ¿qué? A ver qué se puede hacer por aquí Vamos a coger comida Vamos a ver Un peluche no te va a servir Para nada Aquí Nos ha dado cuenta No, espérate, espérate Es que mira Si los robamos del tirón Seguramente nos vayan a pillar Y yo no quiero en verdad comida Lo que queremos es dinero ¿No? Para quedarnos a dormir en algún lado Entonces Podemos tirarle el arma Coger el dinero Y bueno Pues ya estaría ¿Qué vota es que robe? ¿Comida, peluche o arma? Uy, o arma o dinero Dinero es la clave, ¿no? Le saco la pipa y cojo dinero Más fácil que eso Y el peluche es lo que no voy a coger Eso sí que no lo voy a robar Un peluche de mierda Y si el robo comida También me van a buscar igualmente Si Ah, que le puedo decir eso Puedo hablar Usa a Alice Vale Lo tengo No, al aire Pedazo de chum normal Alice, confía en mí Cajero tienda, tío Cajero tienda Es que el cajero me tienda Nada, me decís comida, ¿no? Que asco Pim pan, truco truco pim pan Truco truco pim pan Truco truco pim pan Tíralas ya Dios, que sigilosa ¿Puedo hacer algo? Es más fociaura, es más fociaura Hácedme caso, hácedme caso Solo dinero, solo dinero Venga, vamos Ah, no, ya no puedo robar Tío, es mejor, es chulo Hazme caso, dinero es la clave No le hemos tenido que sacar el arma al final Que no viene, que no viene nadie Si no hemos sacado el arma, mejor Ya tenemos dinero Me has usado para robar Confía en ti ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Muerte de frío, tonta Me disculpo, me disculpo ¿Qué te pasa? No debí hacerlo ¿Para que se lo va otra vez? No lo volveré a hacer Te lo juro Dormí en un coche Miradme que ya no vamos a dormir en un coche Aquí hay un motel Supongo que se podrá comprar Pero primero vamos a mirar Aquí es hecho Una tienda para Para lavar Aquí hace calor Enseguida estarás mejor Cambiar de ropa ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa No, no Tampoco No, no Playboy, no No lo volveré a hacer Hace dos minutos Espérate, espérate Espérate ¿Sí o no? En verdad no Porque si voy a ir a un hotel ¿Para qué? No, me he equivocado Me he equivocado El círculo no me he equivocado O el círculo siempre es para cancelar El círculo es para cancelar Siempre, tío En todos los juegos Mira, que este tío Tampoco se está dando Mucha cuenta Joé Que combinación más rara ¿Qué pasa, tío? Hoy es el día Apuesto Joé Que difícil No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Hello there, hello there Adiós, adiós Adiós Corre, corre, corre Que la he cagado Que he soltado el dedo sin querer Vámonos, 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 vámonos Ah, que se ha dado cuenta Ya no puedo No le he robado la ropa Ah Pensadlo Que había robado al menos La chaqueta esa No, androides, low web Mira eso Joder, que racismo, tío No La acabo de cagar No Se ha ido, tío Dime que no se ha ido Bueno, no, algo Esto sí que me gustaría repetirlo Tío, venga ya Si eso no ha sido Eso no ha sido fallo mío Eso no ha sido fallo mío Al final nos quedará el coche Yo no quiero dormir en un coche Que cagada, tío ¿Y esto qué es? A ver, una casa abandonada Mejor que Que luego otro, la verdad No me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no es posible Qué asco Corta el hambre Vale, ¿qué hacemos? ¿Coche o esta mierda? Yo ya lo he hecho, eh Una casita Coche no, chulo Por favor Que es que ahí Nos vamos a morir, tío Bueno, ¿y ahora qué? Me he buscado un corta el hambre Tío, yo veo corta el hambre, tío Y luego le haces un puente y el largay ¿Un puente hay qué? Aquí yo voy a intentarlo otra vez en el motel La verdad Es que es lo que me apetece No me toques los cojones Que quieres entrar, tío Déjame entrar No funciona Coche Ey, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Compórtate con discreción ¿Qué? Pues vale ¿Y dónde se va el coche? ¿Ahí en esa puta mierda de sitio? Voy a ir al fondo Ah, pues nada Habíamos encontrado una casita Y ahora queréis un coche Tío, es que con lo del negro Cuando estaba robando la ropa Al principio era la primera ¿Qué dices? ¿No es el coche ahí? ¿En esa parte? Si era ahí No, igual No puede ir más rápido, por favor Ah, sí, sí, puede correr Pero corre esto poco Corre más Es allí al fondo, ¿no? Nada Al coche de mierda Tío, por favor Quiero una casita ¿Y qué le ha pasado a esa hora? Metete en el coche Adiós, adiós Cuántas cosas Vamos a empezar por aquí, ¿no? En el E1 Anda, mire Los alicates Y si vamos a la casa Es que esta no tiene muy buena pinta Marcharse ¿Qué hay por aquí? Cortar No ¿Corto por ahí? ¿O es el...? ¿Cortamos o no cortamos? ¿O es el de la casa de antes? Nada, da igual Nos metemos Vamos a amarla ¡Aparta a Alice! ¡Bam! Magia Ya podéis dormir en el coche No nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí No quiero dormir ahí, niña ¿Estás mejor? Sí, vamos a buscar un sitio mejor ¿Casa o esta puta mierda? Vaya de cierta puta mierda Aquí yo soy unos cabrones Si le doy ya no hay vuelta atrás Entonces me quedo aquí A mamarla Es mejor que nos quedemos Lo importante es estar a salvo Y solo será hoy Pues mañana es la casita Esto no tiene muy buena pinta Tío, mira Hemos bajado más con Alice Tío, distante ¿Qué es eso que se escucha? ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas Es que hice algo malo Suicídate O es que no me portaba bien Por eso siempre estaba tan enfadado Quería que fuésemos una familia Solo quería su cariño ¿Por qué no éramos felices? No lo sé No me dejarás, ¿verdad? No te irás, promételo No puedo prometer No, no, no Que no podemos bajar más con la niña Tío No podemos bajar más ¿Estaremos siempre juntas? Sí Como super amiguitas No es que si no bajo más Y se suicidará Al fin del cabo Seguramente Y nadie querría eso Uy ¿Qué estás haciendo? A lo mejor después se muere Adiós ¿Qué caminos? ¿Cómo? Mira Motel Coche En la casa En la casa habría más opciones Habría más cosas Pero bueno Continuamos Amai Que soy un cibor ahora Soy cibor El de DC Comics Adiós 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 Único objetivo Matar al hijo Diagnosticar Falta una El brazo No La oreja Stop Stop Spamming Por favor Compatible Compatible Hostia A mamarla A mamarla Quítate bichos raros Compatible 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 ¿Hay uno por detrás? Ese me va a asesinar Escapa del basurero Pim Pam Truco Truco Uh Joder Que susto Me cago en tu tía Jerico Hostia Que puto susto Me ha dado Jerico Por favor Choquee El corredor El corredor Del laberinto Este ya no me ha asustado Corre Que vienen a por mi Vita Ahora que Busco una unidad óptica Anda la verga Que no me joda No funciona Eso Pero me viene Lo que hay que hacer No Incompatible Y se murió Es que no se que tengo que buscar Que tengo que hacer Cambiar la pieza es dañada Compatible Quinto será Para mí Pues vaya Esto da un poquito De más rollo Pero bueno Busco una única Unidad óptica Unidad óptica Compatible Quítaselo Quítale lo que tenga Ah Esto para el oído Uff Menos mal Me iba a dar algo Adiós Ahora es peor Prefiero no escuchar nada Por favor Yo pienso De torturar Al hijo Que haya hecho No quiero vivir más Dice Que le matamos Pobrecito Me da pena A mí no me da pena Lo pasamos Me la matamos Venga Vale Porque tú me la has dicho Uy Y ahora le quitamos el ojo Vamos a quitarle el ojo ¿No? Quítale el ojo Nah Aquí Compatible A mamarla ¿Qué? Cadáveres Y ya chano Estable Uno es azul Y el otro verde Pero bueno Sube la cuesta Mierda 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 Que quede jamás Dulzado ¿Sabes? Dócatelos Olé la música Arriba Arriba España La atropellamos Con el coche En el que se quedaron A dormir las niñas Sonreía Que psicópata ¿No? ¿Sabes? 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 ¿Qué? Lo he hecho, lo he hecho No me cuentes historia Tío, si lo estoy haciendo No me toques los huevos Ahora Quedamos libres Y yo no entiendo para qué no sirvió antes robar dinero con la niña Si al final no hemos entrado No entramos al motel Qué puto amo, ¿no? ¡Wow! Y esa cabardina He asustado ahí, te lo juro Hasta luego Hasta luego Ah, que nos hemos dejado algo en la mierda esa del chatarrero Ah, claro, lo del androide Que si no, moría Ahora el Conan El detective Conan La ropa y dinero Es que lo de la ropa es un fail Porque sin querer he soltado el triángulo y no había que soltarlo Y ahora que estoy yo en el paraíso 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 Busca a Amanda Hey Amanda Hola Amanda Hola Amanda Conor Me alegro de verte Creía que darías con el divergente que mató a ese Al pala Que jabón Lo siento No me lo recuerdes Debería haberlo solucionado No pasa nada Seguro que serás más previsor en el futuro Si Muy bien Intrigante Intrigante, ¿no? Es que yo no quiero bajar más la amistad con la gente Desagradable Desagradable Y Fernandito Ocho Dice Fernandito Ocho Desagradable Que ascomida Ahí Lo encontré desagradable Y poco profesional Parece propenso a las adicciones Y desprecia los procedimientos Además de a los androides Lo que complica mucho nuestra relación Por desgracia No hay más remedio que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Adaptable 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 Vale Ya está, ya hemos ganado Lo más conveniente para la investigación Uy, eso ha bajado, eh El conflicto Y me acomode a su psicología Cada vez más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas El Fernandito Va con más de atrás, eh Si alguien puede averiguar Qué ocurre Eres tú Puede contar conmigo Amanda Continúa con tu investigación Y ponle fin a esto ¿Y esto de qué? La jefe ¿Tú no serás La reina De aquí, no? Sí, mi lord Ve a la recepción ¿Puedo ayudarlo? Uy Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí 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 El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Vuelta a cita de reconocimiento Y seguimos Adiós Cuántas cosas Tío Fíjate ¿Todas las personas son de color aquí o qué? Estoy buscando la mesa del Teniente En el Es la que está En la que no hay nadie, eh De hecho no desbloquea nada Ya sé que es ahí Pero No 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 va No va No El ancianito Karl Manfred Ancianito No puede ser No puede ser Pone El hijo de Manfred A pedido a los medios que respeten la intimidad de la familia en estos momentos tan difíciles En los años 20 Manfred Fue Figura De este canal Bla 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 Bueno, que el hijo es un hijo puta No es la liada El hijo es un hijo puta De hecho no desbloquea nada, ¿no? Pues nos sentamos Disculpe ¿Sabe a dónde atrás puede llegar el Teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias Diana me deja moverme, chulo Pero yo lo he leído todo, ¿eh? Ah, bueno A ver, está grabado Explora la comisaría Ah, pues mira Me deja levantarme ¿Para qué me siento? Vamos a leerlo otra vez Una de las luces más brillantes de Detroit La ONU advierte del peligro de una tercera guerra mundial La presidencia de Warren Cuenta con un 33% de apoyo Haz la siguiente página ¿Esto te refieres? Ivanov dice Nieto El presidente ruso responde a la 23% de Warren 15.000 millones Esto es una mierda Yo no quiero leer esta mierda, ¿eh? Esto no me la suda directamente Eso era todo Lo que quería saber ¿O queréis que lo lea otra vez? Ah, Nieto Ivanov dice Nieto Eh Eh Yeah Metal Gear Analizar Adiós, ¿qué dice Hotchugosa? Ay, no, que... Qué guapos Qué guapos Cristal Rojo Se encuentra detenidos para ahí, policía... Bueno, nada, hazañas del Teniente Anderson Dime que viene Que me he quedado quieto sin querer Sorry Entra y escucha Aquí, ¿no? Explora la comisaría... No quería entrar tan rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no soy una mierda de androides, Jeffrey Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil Todo el mundo está a tope Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación Es un prototipo de última generación, será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado de plástico Ey, me ha dolido la patata Estás empezando a cabrear Eres teniente de policía Tienes que hacer lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir que no te he oído Para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario Porque ya parece una puta novela de terror ¡Esta discusión se ha acabado! No me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio a esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla de tus quejas O haces tu puto trabajo o entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Now Positivo Por favor Positivo María Gracia O positivo o archivo Vete No Que mierda es esa Vete Positivo Uy Vale Me voy, me voy Mejor nos vamos Que tenga un buen día, capitán Al palo, eh Pensaba que iba a hablar, pero no hablaba nada ¿Qué pone? Lo de anoche fue un fracaso, mejor no hablar de eso Comprensivo, pragmático, constructivo O anoche Aquí la verdad es que me da un poco igual ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Anoche? Positivo otra vez, por favor Positivo 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 Que guay Un gran equipo Socios mesa Yo diría mesa, ¿no? Socios Y le falta Fernandito Para que concluya la diplomática Socios Que hijos de puta Ahora que somos compañeros Sería fabuloso Conocernos Había otra bloqueada, ¿sabes? Pero no la habíamos desbloqueado ¿Ves? Ahí está Ahora solo mesa Hay por aquí alguna mesa que pueda usar Esa no la usa nadie Pues nada Tiritititín Tirititín 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 Perra Balanzesto música Antiandroides Perra Yo puedo perra Antiandroides Tirititín Tirititín Fernandito Dice Fernandito Dice Perro Vamos Tiene usted perro, verdad? Como lo sabes? Hay pelos de perro en su silla Me gustan los perros Miau Que más te da? Sumo Se llama Sumo Fowler? O los otros tres que quedaban? Música Que si no se enfade Música ¿Escucha? Nights of the Black Death Me encanta esa música Está Llena De energía ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno La verdad es que nunca escucho música como tal Pero me gustaría Fowler Que carajo es eso? Antiandroides Antiandroides Y Fernandito Fernandito? Fowler Hace mucho que conoce al capitán Fowler? Si Ah, que es el capitán Empieza a trabajar, no? Me sale como recuadrado Trabaja allá abajo Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Desaparecido Delance clara Blablabla Trabajar Desaparecido Sospechoso Sospechoso Desaparecido Destruido Ey, ese soy yo Una vez soy yo, ¿sabes? Doscientos cuarenta y tres archivos Doscientos cuarenta y tres archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit Y enseguida se propagó por todo el país Según parece, una X-400 asesinó anoche a un humano Sería un buen punto de partida para la investigación El ponía que era el modelo tal y que había asesinado al viejo gordo ese solo Ya está Uy, directo, agresivo, profesional 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 Sé que usted no pidió trabajar en este caso, Teniente Pero seguro que es usted un profesional ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Decidí yo, al otro lado, ¿dónde vas? Me han asignado esta misión, Teniente No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar Uy, mierda Oye, capullo Si por mí fuera te tiraría un contenedor y dependería fuego Así que deja ya de fastidiarme O me vas a cabrear de verdad Teniente Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Ravendale Estoy en ello Oye, este juego me venía también con otro juego que es igual de parecido La de Heavy Rain Que cuando acabemos este, jugamos ese Y que ese también está guapo Pero es más cortita Pero es más cortita Hank ha encontrado una pista Ya, ya sé que es más bruto A ver, yo me lo vi hace ya cuando salió justo Pero me acuerdo hace corto plazo Igual que este, más o menos Yo creo que ya lo voy a dejar por aquí Yo creo que ya lo voy a dejar por aquí Porque ahora me voy a la playita Y después por la noche sigo Porque ahora me meterán en una misión de yo que sé cuánto tiempo Así que eso Lo dejamos ahora Y por la noche como ayer Seguimos Se ha guardado, ¿no? Dime que sí Le viene así, supongo Así que eso Dejar vuestro like en Youtube porque lo voy a resubir ahora Y... Fer Hay 20 en mi casa Ciberlite, que es la empresa que me fabricó Está haciendo una encuesta entre los usuarios ¿Querría participar? Sí Opsia ¿Y esto? ¿Se plantearía tener una relación con un androide que pareciera humano? Sí Sí ¿Cree usted que la tecnología podría ser una amenaza para la humanidad? Sí Si tuviera que vivir en una isla desierta y sólo se pudiera llevar un objeto, ¿cuál se llevaría? Un libro, un móvil, bolígrafo y papel, una consola, un instrumento Un móvil, ¿no? ¿Considera que es usted dependiente de la tecnología? Sí ¿Qué tecnología espera con más interés? ¿Cochepuladores androide turismo espacial? Dispositivos conectados al cerebro ¿Esta o esta? Hmm 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 ¿Cuál votaríais vosotros? Venga androide No ¿Dejaría que un androide cuidara de sus hijos? Sí ¿Cuánto tiempo diría que pasa cada día usando dispositivos electrónicos? Pues no lo sé Ahora en veranito Más Si necesitara una intervención de urgencia, ¿aceptaría usted ser intervenido por una máquina? Sí ¿Cree que algún día las máquinas desarrollarán consciencia? Pfff, no No ¿Y eso qué significa? Ah, vale, el porcentaje de la gente A ver... 63, sí 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 Un móvil dio un instrumento ¿Quién se llamaría que era un instrumento? Ah, bueno, a lo mejor se refiere a un instrumento de... Mmm, ya había entendido instrumento musical 76 ¿Cuál es la primera? Ah, sí ¿Ves? Ese también estaba dudando yo ahí 41% de Kennedy y el otro 40 que sí El de crees en Dios Sí Más 62% Sí 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 Pues vale ¿Y ahora qué? ¿Me das una recompensa? No Bueno, pues ya estaría Vamos a dejar el directo por aquí Y mañana seguimos con más y mejor... No, esta noche Más y mejor testigo Fuerte A ver Tomás ¡Vamos! 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 Escríbete Mezcado Pó만 Dijo